Yo creo que la conferencia de prensa de los diputados del Frespam fue un papelón. Mirá, lo que ellos dijeron es que afecta la calidad institucional de la democracia de la provincia que Berna haya retirado 12 pliegos. Yo pregunto, ¿los diputados me pueden mostrar la nota que yo mandé pidiendo el retiro de los pliegos? ¿La tienen? Yo creo que los diputados leen los diarios, pero no leen los proyectos entrados a la mesa de entrada de la Cámara de Diputados. Yo no mandé ninguna nota pidiendo el retiro de ningún pliego. Pero además, dice el presidente del bloque del Frespam, que el retiro de los pliegos es una posibilidad que tiene el gobierno, pero es un hecho de gravedad institucional. Yo les recuerdo que Macri retiró los pliegos de los embajadores, los ascensos propuestos para las Fuerzas Armadas, los pliegos de quienes estaban propuestos para la Corte Suprema de Justicia, que fue votada por todos los legisladores radicales, y el peronismo lo acompañó porque entiende que es facultad del Poder Ejecutivo retirar esos pliegos. O sea que Macri, que es de Cambiemos, tiene la facultad, y Berna, que es peronista, no tiene la facultad. Yo les pediría que sean coherentes, que lo mismo que dicen a nivel nacional, digan a nivel provincial. Dijeron que Berna, que había retirado 12 pliegos, mantuvo 4. Al contrario, creo que por ahí dijeron que había reemplazado de los 12, 4. No es así. Creo, además, que plantean que hay que demorar el pliego de Zappa y del OCI, porque cuál es el apuro y que tienen alguna idea. Yo hablé con el Superior Tribunal de Justicia y los integrantes del Superior Tribunal de Justicia me pidieron la menor demora posible, porque ellos para constituir las salas y poder trabajar sobre las distintas áreas necesitaban la integración de los 5 miembros. Eso me dicen los que están en el trabajo diario y forman parte del Superior Tribunal de Justicia. Los otros son observadores. Los que me dicen que están apurados son los que integran el Poder Judicial. Los observadores dicen que tengo que ir más lento. Yo les tengo que hacer caso a los que participan del problema, no a los que generan opinión. Entonces, por eso mandé los pliegos. Yo no cambié a nadie, no cambié 4 pliegos de los 12, no pedí el retiro de ningún pliego, no hay ninguna nota. Por lo tanto, la verdad, la conferencia de ayer del radicalismo fue un papelón.